¡Ay! ¡Qué bonito es el día de hoy! La verdad es que hoy estoy sentada aquí porque tengo mis galletitas aquí a la derecha y tengo mi televisor aquí porque hoy va a ser día de películas. Ya tengo varias películas que voy a ver hoy y las voy a ver solita porque hoy es mi día de estar solita viendo los videos. Bueno, películas. Por cierto, hablando de videos, muchas gracias por estar apoyando los videos y por los que se han suscrito ya a los canales de mis amiguitos que están en la descripción. Tanto Esparta, Feña y Termi. Y gracias siempre por dejar likes. Ahora que me acuerdo, la meta de likes del día de hoy va a ser 3.000 likes. Así que si ustedes quieren que pasemos esa meta y logremos pasar esa meta el día de hoy porque confío en ustedes, van a dejar esos 3.000 likes. Pero bueno, hoy día tengo planeado de ver varias películas. En principio tengo ganas de ver Crepus Craft. Tengo ganas de ver el señor de los anillos Craft. Y muchas cositas más que ya tengo acá, de hecho, allí para verlo. Pero, ¿Hola? ¿Me está sonando el teléfono? ¿Escucharon eso? ¿Qué? Eh, ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló, Mora? ¡Ey, Espartor! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Yo muy bien, la verdad. Estoy al 100, como se diría aquí, mis amigos mexicanos. Al 100. Estamos al 100. ¿Qué pasó? ¿Para qué me llamas tú? ¿Qué pasa? ¿Qué me cuentas? Me enteré que hoy día ibas a ver full pelis. Sí, hoy día. Y quería saber si venías a mi casa. Pero, pero hoy día era mi día, mi día de ver películas. Yo iba a ver películas. ¿Sabías que está, que voy a ver Crepus, Crepus Craft? Ah, ya está en la televisión. Sí, ya la vi. Sí, sí, sí. Es una película de vampiros y hombre lobos. ¿Se acuerdan que una vez hubo un chico bonito que me gustó que era vampiro? Eh, oye, pero, pero a ver, si voy allá, ¿tienes comida para ver las películas? Comida de Sopra y sobre la calidad de la película, 4K. Ok, entonces ya voy, ya voy, ya voy, ya va, te cuelgo. Ya voy, ¿ah? Chao. Va, vale, está, bye. Ay, ya le colgamos. Oye, ¿ustedes dicen que vayamos? Que nuestro día, nuestro día tranquilito lo, 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 lo tomemos con él. Es que si, es que siento que cada vez que estamos todos juntos hay una aventura nueva que dar. Y hoy día quería estar tranquilita. Pero bueno, vamos, vamos a ir a hablarle, vamos a ir a ver qué película vamos a ver. Porque siempre ver películas con amigos es mucho mejor que verlas solito. Así que vamos a ir a verlo, vamos a cerrar esto por aquí. Y vamos, vamos a ir a ver, mira, por acá la casa de Feña. Oye, por cierto, Termi debe estar dormido. Y creo que Feña también. Sí, creo que los dos están dormidos allí. Es que son unos perezosos. Ayer se quedaron hasta las 12, 12 de la noche. No sé qué hora viendo, contándose películas de terror y así. Y tuvieron tanto miedo que no durmieron bien. Y se terminaron durmiendo las horas que no debían hacer. Increíble, la verdad, estos, estos tontos. Vamos a ver, vamos a entrar a la casa de... Ay, alguien está mal del estómago. Allí se está pedorreando. ¡Spartor, ya estoy en tu casa! ¡Spartor! Aquí, aquí. ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí? ¿Dónde es aquí, Spartor? ¿Dónde estás? ¡Spartor, ya estoy en tu casa! ¿Dónde estás? ¡Spartor! ¿Dónde estás? Estoy abajo, estoy en tu piscina. ¿Dónde estás, Spartor? Te vi aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Pasa, pasa, mono, pasa. Bienvenida. Ya pasé, ya pasé. A ver, ¿qué película tienes para ver hoy? A ver, ¿qué quieres ver? Oye, la que me has dicho, la que me has dicho, ya lo descargué. Ahorita lo pongo más bien. Alvina, ¿qué me gusta y mi baño? Sí, creo que tu papá, ¿no? Porque he escuchado ahí tremendo... ¡Piun, piun, piun! Así, brutal. No, ese fui yo, ese fui yo. Ay, qué asco. Ya, pero a ver, ¿qué comida me vas a ofrecer? Porque me dijiste que íbamos a ver una película, pero iban a ver... ¡Ay, Dios mío! Mira. Iban a ver comida. Tenemos soda. A ver, tienes creeper cola. Tienes creeper cola. ¿Qué más? Y acá tenemos a la cocina. Pero dame comida, dame comida. No hay comida, ¿dónde está la comida? Quiero comida. Dame, dame una hamburguesa, dame una hamburguesa. No, 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 yo no quiero filetes. Dame hamburguesa. Quiero una hamburguesa. Me dijiste que iba a haber comida y quiero... Ahí está. Ahí está. Ahí hay una hamburguesa. Ahí hay una hamburguesa. Ahí hay una hamburguesa. Ahora sí estoy feliz. Mira, la dejo aquí mientras que... Ahí está. Nos sentamos. Siéntate, por favor. Y empecemos a verla mientras comemos nuestra hamburguesa, Espartor. Siéntate, por favor. Vale, vale. A ver, voy a ponerla... Voy a ponerla en CD. ¿Cómo que CD? ¿En qué año estamos? ¿Cómo que CD? ¿En qué año estamos? Pon la película en Netflix Craft. Ponla, por favor. No enciende, no enciende. ¿Cómo que no enciende? Pero ahí está el botón. A ver, yo le doy. No enciende. ¿Cómo que no enciende? Espartor, ¿qué le pasa a tu señal? Sí, no sé. A ver, préstame tu teléfono. Tírame tu teléfono. A ver si tiene señal. A ver. No enciende, tampoco tu teléfono. Espartor, ¿y el mío tampoco? También acá. Espartor, ¿qué le pasa a tu casa? Espartor. Seguramente fue la bruja. ¿Qué bruja? La bruja no está haciendo nada ahorita. A ver, no funciona nada. ¿Tienes alguna radio por aquí o algo? ¿Tienes alguna radio por aquí o algo? A ver, voy a... La antena, la antena, la antena encima de mi casa. Voy a decirle a mi papá a ver si lo revisa. A ver. Sí, yo creo que se me entenda. A ver. Pero espérate, está en el baño, creo. Sí, papá. Oye, Espartor, ¿cómo le hablas así? Hola, hermano. Ay, Dios mío, qué horror. Tremenda cochinada que te has dado. Ay, hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué estás mal del estómago? ¿Estás mal del estómago? Dios mío, si nos damos cuenta. Oye, Raptor, una pregunta que te va a hacer aquí tu hijo porque es tu casa. Ey, papá, ¿puedes ir a reparar la antena, por favor? Es que no hay señal. Sí, no hay señal. No puedes. Bueno. ¿Cómo que? Ven aquí, Espartor. Insístele, por favor, hermano. Necesitamos ver televisión y vamos a tener una noche de película. ¿Sí puedes ir? Puedes, puedes. Sí, por favor. Gracias. Gracias, te seguimos. Ándale, ándale, muévase, muévase. Ahí está, hay que seguirlo. Hay una, acá hay papalai. Espartor, ven aquí, hay que seguirlo. Va a irse a arreglar la antena. Dije allí las papas, Crafts. A ver, pero ¿a dónde estás yéndote? Por allí no... Ah, está sacando las escaleras, está sacando las escaleras. Ah, ok, venga, ven, ven, ven. ¿Dónde está tu antena? Creo que está muy alto, ¿no? Oye, y daría mucho miedo estar ahí arriba. Mira, está muy... Venga acá, Espartor, ven. Ven aquí. Vamos a verlo desde aquí. Vamos a verlo desde aquí. Ven acá. Vamos a verlo desde aquí. Mira, mira, mira. Está subiendo lentamente por allí. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo, Espartor! Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Mira. Cuidado, cuidado. ¡Cuidado, Raptor! Por favor, chicos, todos en los comentarios digan cuidado, Raptor. ¿Le puede pasar algo súper mal? Oye, ¿tú te atreverías a subirte ahí arriba? ¿Te atreverías? No, le tengo miedo a las aperturas. No, yo tampoco. No, me da miedo a las aperturas. Mira, lo está viendo allí. Es que, aparte, aparte de... ¿De qué? De que es famoso en televisión. Sí. Es saber rellenar antenas. Ah, bueno. Bueno, muy trabajosa, la verdad. Oye, Espartor, Raptor. Espartor, ¿viste ahí que se rebaló casi? Dile que tenga cuidado, se vaya a caer. Es que se viene del baño, está con los pies enojados. Encuidado. Ten cuidado. ¡Ey, Raptor! Cuidado, cuidado. ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡No, no, no! ¿Tú viste eso? Se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. No, 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 no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a ayudarle. Escúchame. Escúchame. Tu papá. Tu papá. Escúchame. No, no. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, corre, corre, corre. Dios, 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 corre. Ay, 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 ay. Raptor. Raptor. Para parar el chancado. Pero no te acerques mucho, él está parado ahora. ¿Hola? Échate, por favor, Raptor ahorita. Está hablando el Espíritu Santo. Raptor. Se ha lastimado. Espartor. ¿Y ahora qué hacemos? Párate, tú también, tonto. ¿Y ahora qué hacemos? Ven, papá, ¿me escuchas? Chicos, dije mucho like para llevarlos al hospital y que se mejore. ¿Estás bien? Por lo menos, por lo menos sí, sí estás bien como para llevarte al hospital. Sí. Sí estás bien. Raptor. Raptor, mueve la cabeza, por favor. Por favor. Al menos, sí que sí, no sé, algo. Pestañeas una vez y es sí. Chicos, por favor, dejen muchos likes para que los llevemos, los llevemos, los llevemos al hospital y puedan sanarse. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Lo que acaba de pasar solamente por querer ver televisión. Ay, 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 ay.